hola qué tal señores bienvenidos saludos estas son tus noticias hoy soy junior muñiz gracias por estar conectados con nosotros síguenos en todas las redes sociales en nuestro canal de youtube que sigue creciendo dale a la campanita dale like dale suscribir y dale a la campanita para que te aparezcan nuestras actualizaciones en nuestro contenido síguenos en todas las redes sociales bajo lo dijo junior muñiz estas son tus noticias hoy estas son noticias que no nos gusta dar noticias trágicas donde dos personas mueren una tercera persona resulta herida en el tribunal de caguas a plena luz del día sin ningún tipo de crúpulos en ningún tipo de observación ante otras personas que podrían sufrir ocurrió hoy en el tribunal de caguas vamos con esa información esa noticia en tus noticias hoy señoras y señores asesinan a tiros a dos hermanos en las afueras del tribunal de caguas como les dije a plena luz del día señoras y señores dos hermanos un hombre de 44 años y una mujer de 40 fueron asesinados esta tarde en el tribunal de caguas el tiroteo ocurrió a las 4 40 de la tarde 5 menos 20 en las afueras de la sala de investigaciones del tribunal de caguas el momento fue captado en vídeos la policía tiene bajo custodia a un hombre sospechoso de haber cometido los hechos identificado como roy george un ciudadano de origen libanés es ciudadano estadounidense que vive en el barrio cañas de caguas señoras y señores este individuo está bajo arresto este hombre de 44 años y esta mujer su hermana de 40 fueron fueron asesinados vilmente la policía también confirmó que tienen bajo custodia a una persona relacionada con el asesinato de los dos hermanos esta tarde cuyas identidades no han sido reveladas la mujer indicó que la oficina de prensa de la policía o sea indicó la oficina de prensa de la policía que elaboraba como guardia de seguridad en la empresa san james los agentes también ocuparon un arma de fuego en la escena noticias trágicas que no nos gusta dar pero lamentablemente esta situación inicialmente la policía informó que una fémina también resultó herida en el tiroteo pero la oficina de prensa luego aclaró que no hubo personas heridas sólo las dos personas víctimas fatales lamentablemente el incidente ocurrió el día en que se realizaba una vista sobre un caso de la muerte del estudiante de enfermería juan gabriel barretti velásquez en y su amigo bryan roena torres en ellos ocurridos el pasado 17 de agosto medios de comunicación de la televisión en mi prensa escrita se encontraban en los predios del tribunal des aguas cubriendo dicho caso al momento de ocurrir el ataque el comisionado de la policía coronel antonio lópez figueroa indicó que el cuerpo de investigaciones criminales el 6 de caguas están en la escena y se activó a los agentes del centro de recopilación análisis y diseminación de inteligencia criminal de la policía una rama uniformada o de la policía especializada en recopilación y análisis digital y fílmica lópez figueroa se identificó si identificó al hombre detenido como roy george ciudadano líbano de 30 y del líbano un libanés de 33 años que ostenta ciudadanía estadounidense y que vive en el barrio rio cañes de caguas el comisionado de la policía relató cuánto tiempo george ha vivido honor no detalló cuánto tiempo había vivido en caguas el fiscal a cargo de la investigación darío vicepo agentes del negociado federal de investigaciones fbi también llegaron a la escena para brindar apoyo en la investigación pero no asumirán la jurisdicción del caso indicó el portavoz a los medios en este caso el nuevo día el coronel lópez figueroa añadió que están analizando el pietaje de las cámaras de seguridad tanto del tribunal como de negocios cercanos para reconstruir el que fue lo que ocurrió allí luego la jueza presidenta del tribunal supremo de puerto rico maite oro nos confirmó en una conferencia de prensa que las cámaras de seguridad del tribunal estaban trabajando y que las labores en el recinto se retomarán mañana miércoles oro nos añadió que se reforzará en las afueras en el interior y en el interior del tribunal se reforzará la seguridad entre tanto el instituto de ciencia forense señaló mediante declaraciones escritas que la fiscalía de caguas había informado que la división de servicios técnicos de la policía estaría a cargo de la investigación de la escena y que instituto de ciencia forense se estará recopilando y ocupando y trasladando los cuerpos para el análisis de la evidencia recopilada por la policía una vez se reciban los cuerpos de las víctimas entonces se asignarán los casos a los patólogos forenses se procederá con las entrevistas a los familiares sostuvo la el instituto de ciencias forense señoras y señores este es el individuo de origen libanés se desconoce cuánto tiempo lleva en caguas pero si se pudo contatar de que posee ciudadanía americana o sea no está ilegalmente aquí en la isla o en territorio estadounidense una escena brutal una escena que nos preocupa porque nos creemos que estamos seguros en un lugar como un tribunal donde hay policías hay alguaciles hay personal de seguridad todo el tiempo y que ocurre este tipo de situación no es fácil la situación está bien bien difícil este tiroteo reportado a eso de las 4 y 30 de esta tarde 4 y 35 menos 20 4 y 34 40 cuando el hombre caminó desde el estacionamiento hasta la entrada de la sala de investigaciones criminales y les disparó éste fue arrestado y desarmado de inmediato por alguaciles y policías que se encontraban en el lugar muy muy triste esta situación las autoridades identifican al agresor como les dije como roi george carascusián de 34 años de origen libanés pero ciudadano americano el fiscal darío vicepo fue asignado a la escena la situación está totalmente bajo control dijo en aquel entonces tanto la policía como los mismos de seguridad del tribunal de caguas por su parte de la directora de ciencias forenses maría conte miller informó que ya se está tomando el caso para la investigación correspondiente de la escena recopilada allí en el tribunal en las afueras en la parte posterior del tribunal de caguas donde se originó esta balacera de este individuo presumiblemente en una situación de colindancia o de terreno con vecinos del lugar esta situación señoras y señores lamentable vamos a ver cuál es la el desenlace final de esta situación fue en la parte posterior del tribunal de caguas de haber sido en la parte de al frente posiblemente estuviéramos hablando de más muertes porque el hombre disparó a mansalva y mató estas dos personas pudo haber sido peor si hubiera sido en otra área donde hay más entrada y salida de personas todo el tiempo en los tribunales de caguas en cualquier tribunal de puerto rico muy lamentable señoras y señores lo dijo junior esta es nuestra noticia hoy gracias por estar conectados con nosotros